¡Va, si allá hay unos chiquititos, mano! ¡Allá hay unos chiquititos, perico! ¡Muyos! ¡Allá ven los chiquitos! Habitantes del corregimiento Campo Amalia en el departamento del Cesar intentan el rescate de cuatro manatíes, tres adultos y una cría. ¡Saco la nariz, mamita! ¡Allí, ahí saco la nariz! ¡Hay unos pequeños! Estos manatíes se encuentran atrapados por la intensa sequía en un complejo de ciénagas y humedales del Magdalena Medio. ¡Hombre! ¡La cola, la cola! ¡La cola, ve! ¡No le cola, la cola! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Cabe señalar que los manatíes son una especie considerada en vía de extinción. ¡Y ahora se lo tiene! ¡Quieto, burro, burro! ¡Quieto! ¡Quieto, ahí va! ¡Allá, allá, allá! ¡Se ve ahí!